El Museo de la Música Mexicana Rafael Tobar y de Teresa es un justo homenaje a un hombre diplomático y pensador que dedicó su vida a la difusión de la cultura mexicana, señaló el alcalde de Puebla, Luis Bank Serrato. En lo particular, estoy convencido de la firme convicción del licenciado Tobar sobre los beneficios que esta política cultural trae consigo para el desarrollo cultural del país. El museo es un recinto que propone un encuentro musical por medio de un recorrido libre y lleno de estímulos audiovisuales y sonoros. Utilizando tecnología de punta, el visitante podrá admirar el valor artístico y cultural de la tradición musical en México, desde sus orígenes hasta la actualidad. El museo se encuentra en el Boulevard Esteban de Antuaño número 10 en la colonia Luz Obrera Puebla. La entrada es libre para los poblanos, en tanto que para visitantes nacionales y extranjeros sí tendrá un costo. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.